Porque la seguridad de la informática la podemos dividir en tres partes. Hay una seguridad para la parte lógica de los equipos y hay otra para la parte címica. La no se caen los ojos, los ojos y los ojos, y eso es que en la física se nos da algo. Pero la parte administrativa, y por lo largo de la naturaleza, hay una seguridad de protección, de cuidado de los empleos. No es un poco más complicado, pero es más sencillo. A los trabajadores, ¿qué por curiosidad? En vez de, alabaste el dato de la empresa, y de repente, se lleva de breve la información. Y después la vende la competencia, no vende la competencia. Entonces, si necesitamos a cargo de la protección de la información, estamos frente a una situación que corregie, que protegerse. Entonces, tienen ustedes un gran compromiso con esta, con este tema, con esta materia de que es, la profesional de la educación de la vida. Para eso se necesita tópicos de la profesional de la educación. Si crea el sistema, que va a ver la parte física, y la parte lógica, y después, vamos a tener a la razón, a los adoptados, que van a ver la parte administrativa. Son de este perito, para hacer las denuncias, correspondientes, por defender la represa, de todas las conclusiones, por lo que se les haya decidido. Entonces, estos dos profesionales, muy importantes, son los que tienen que manejar los asuntos de la seguridad. Además, aquí están otros, ¿no? La seguridad es un poco, ¿cómo podemos decir? Ciclética, porque concurren una serie de profesionales, los políticos, economistas, los contadores, los abogados, los ingenieros del sistema, todos ellos, hacen todo este ciclo, para proteger la información. Entonces, la parte administrativa, es muy poco se ve. Muchos de los trabajadores, los agarran, curiosidades, desde ahí, se están recaciendo su información, que tiene el desplego, y cuyos directivos, están en la obligación, de proteger la información, de sus usuarios, de sus clientes, de sus proveedores. A veces, un trabajador, desacesto, o sea, desleal, porque no lo tratan bien, o porque ya tiene, cierre, es una amenaza, de desfilo, el comienzo, de recoger información, y se llama la información, de los unes, de los unes, los que están a cargo, de la seguridad, tendrán que, tener este asunto. Generalmente, las empresas, manejan la seguridad, para los asuntos, para los asuntos, de vigilantes, o para los asuntos, asuntos internos, que representan, en los precios. Pero la información, a la información, entonces, está dando el valor, que se viene en el asunto. Cuando la información, es el pilar, fundamental, de una organización. Como lo es, también el personal, porque si, un personal, mal preparado, mal incluido, o, es un ambiente, identificado, con la empresa, se va a convertir, en un desleal, o por su diligencia, por su intericia, va a poder, llevarse a la vida. Se va a cuidar, no le va a interesar, la seguridad del empresa. Esa empresa, que le da de comer a él, a su mujer, a su chico. Y gracias a lo que le paga, esa empresa, puede, puede educar, puede tener, en el que se pone, condiciones de servicio. Por eso, tanto los empresarios, los dueños, de las empresas, tienen que tratar bien, a su personal. Porque el personal, es, la parte más, numerada, de la organización. Él es el que puede, realizar una actividad, de sabotaje, puede destruir, parte del patrimonio, del empreso. Puede, puede marcar las máquinas, o puede manejar, las máquinas, de manera enemiga. Pero, lo bravo, es que se llena, la información. Pero la gente, tampoco con eso. Después, tenemos otro, otro tipo, de amenazas, o riesgos, que se nos presentan, a la depresa. Por ejemplo, la penetración. Esa penetración puede ser, estamos hablando, esa penetración, de informática, o la infiltración, de ser gente, como que fuera, un trabajador, sentido ahí, para, cualquier información, de bien información, de depresa. y después, ponerlo a tener, otras situaciones. Un sindicato, en esta empresa, podrá hacer agitación, podrá hacer programas, un mal trabajador, podrá hacer desinformación, podrá generar alteraciones, del orden, interno, de, 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 de depresa. Y si sale hacia afuera, de repente puede llegar a hacer alteraciones, del orden, de, lo que dice todo esto, va en función, de la información. Lo que vayan a hacer, es tomarlo, todo, ingenierosidad, en el corazón, la importancia, que viene, es la seguridad, de la información. ¿Cuál es la pregunta, por favor, que la, la hace, no me, no me incomoda, porque, así vamos aprendiendo, yo aprendiendo, donde ustedes, y con las preguntas, podemos ir mejorando, y que si no se convierte, en un monólogo. Vamos a ver, ¿qué cosa es la información sensible? ¿A qué te llaman la información sensible? Acá me dio un tema, un tema de que es top 6, manejo de información sensible. que es un nivel, es el más ácido, el nivel de seguridad, que tiene el, que tiene el proceso, para ser protegido. Y eso vamos a empezar, mejor generalizando, qué cosa es la información sensible. De aquí mismo, se define la información sensible, aquella, que ha sido definida, por su propietario. que es el nivel de seguridad, que es el nivel de seguridad, que es el nivel de seguridad, y que debe ser especialmente protegida. Un poco con lo que dicen, su revelación, alteración, pérdida, destrucción, puede producir daños importantes, a ese nivel. ¿A alguien? ¿O alguien? Si a ustedes se les pierde un celular, se les pierde un USB, hay información, hay información de sus correos, están entregando a su familia, a ustedes, no sé qué es el consejero. Allá pensando en ustedes, han recibido una segunda charla sobre identificación de información. Por lo menos, esto es una medida, pero eso no es todo, hay muchas formas de ver, ¿no? Dentro del ámbito del Estado, este concepto de información sensible, es denominado como información de la sociedad, o materia de la sociedad. Los que pertenecen a los organizadores del Estado, habilidades, o por decir, se habla de información, o materia de la sociedad. Pero en las empresas, no se habla de materia de la sociedad. El conocimiento de la información clasificada, en el caso del Estado, por personas no autorizadas, puede dañar o poner en riesgo la seguridad y defensa del Estado. Por eso que se le asigna varios grados de clasificación, y uno de los máximos grados de clasificación es el top 6. Este top 6 me viene desde los Estados Unidos, de la clasificación. Son los niveles de clasificación que han hecho. No se le da información confidencial. Es toda aquella información que por su naturaleza no puede ser regulada, y que por lo tanto no es pública. Por ello, se entiende que este tipo de información es de nivel crítico. Y que por ello debe ser tratada y protegida como libre de la sociedad. Entonces acá no estamos hablando solamente de la información que maneja las personas armadas. O la información que se maneja en las empresas. Y no la información que manejamos nosotros, de nuestra propia familia, de nuestros amigos. Ahí en los correos, cuando presentimos los correos, ahí estamos pasando de entregar la información. Nuestros hijos hacen mucho uso del Facebook, del Twitter, y todos esos medios de comunicación. ¿A qué le llevan? ¿Qué está con la información como ustedes? Le lleva a señalarle de que en informática no hay seguridad perfecta. Como no lo hay, es un otro aspecto de la seguridad. Hay un principio de lo que trabajamos en el día que dice la seguridad es presente. Por más esfuerzos que quieran, que pueden poner cámaras de videovigilanza, que pueden poner cerca de las personas que dicen dineras, que están los sabateanes. ¿Qué puede poner? Pero aún así, la seguridad es presente. Y la seguridad ¿dónde se rompe? En el favor humano. Y fundamental, ¿dónde? En nuestro propio personaje. Como lo sucede que nosotros mismos, nuestra hija, cuando los hijos cuando conversan con sus amigos, que estén entregando información de nosotros. Y para pagar el banco, y para pagar su cotidia, y para pagar el cartil, y para pagar el cartil, y para pagar su cotidia, vamos a ir a pagar nuestro, están entregando información, para la información de los movimientos que tiene la familia. Si se le pierde el USB, se le pierde el celular, algunos de nuestros hijos, ¿cuánta información? Y otra vez, Dios no quiere que tenga pensión humana, de personas que no se lo hace. A veces, si no hay que no dejar, tengo a cambiar el tiempo, ya que no hay que hacer, ya que no hay que hacer, ya que no hay que hacer, ya que tengo que agarrar un iPhone, la primera. El celular que quito, que tiene, está cortina en marcha, que no se entrega la información. Y lo que voy a hacer, es un poco precariedad, he borrado toda la información, todo lo he borrado, y ahora lo he desasuntivo. Pero no sabe que, en ese celular, va quedando siempre la información. y esa información, ahorra, la serie de procedimientos, de metodología, de género, que se puede recuperar esa información, que ha sido borrada. Entonces, no tenemos esa necesidad. Los correos, ahorro mi correo ya. No. Se mantiene, mi computadora es. Y los correos son gratis. ¿Sabes por qué son gratis? Porque hay personas que tienen interés, organizaciones o países, que tienen interés en conocer, qué cosa es lo que hacemos nosotros. A nosotros nos entrega el fe, gratis. El Cristo nos entrega el gran. El joven nos entrega el gran. Nadie da nada, a cambio de nada. Tiene que, tiene que recuperar el gran. Este beneficio, nadie da nada, a cambio de nada. Va en los ojos. Está sucediendo, como vemos, los que dicen. El Cristo, el Cristo, todo eso, lo han creado ellos, para tener un control, en todos los sistemas, los sistemas de información, del mundo. Y nosotros pasamos, estamos correntos. Pero por eso, no, no, no se le da cuenta de que, y este correo de referencia, le voy a poner el nombre de, de las cosas. Y después le pide Tofi. Tofi, arroba, con fe, con historias, la fotografía, pero la fotografía, que se transmite. Todo eso, lo está pasando, con el ejemplo. Todo eso, lo está pasando, la relación, el sabio, todo eso, lo está pasando, a conocimiento, de ellos. Los americanos, han establecido, un gran sistema, de adaptación, de información, que se llama, el proyecto, ECHELON, o también se conoce, como el nombre, la gran modera. Y eso, es el sistema, lo utilizamos para, adaptar información, para la fotografía, contra el, no, contra el terrorismo, sino, para los aspectos, de ECHELON, ECHELON, se creó, entre Estados Unidos, e, con Inglaterra, y lo hicieron, para Canadá, a Nueva Zelanda, y con ellos, y Francia. Pero, Francia, se desenganchó, de este proyecto, porque, una de sus empresas, que iba, que estaba en patativas, para vender, los aviones, los americanos, de esta obra de información, para, entrar a competir, la venta de avión. Entonces, a la de las redes, se desengancharon, y han creado, su propio, su propio sistema, de información. Ellos no van a ver, los satélites, y tienen el control del mundo. A través de los satélites, el correo, hacen todas las comunicaciones, pasan los correos, el correo del doble, todo el correo, pasa por ellos. Entonces, estamos, frente, a una serie, de, de, sensibilidad, o sea, de riesgo, de amenazas. Entonces, ¿qué le diría? Y ahora, ¿qué haces? ¿Cómo lo soluciono, mi problema? ¿De esta juego, a mi computadora, a mi, a mi, a mi, de celular, a mi tablet, ¿qué cosa hay? A mí, ¿qué hay sistemas, para poder destruir esta información sensible. Yo reclate aquí una separada sobre las técnicas, cómo pueden ustedes manejar la información sensible y destruirlas, siempre pensando en que la seguridad no está en efecto.